Yo los veré Lo sé porque mis ojos están siendo abiertos Descenderán de esa dimensión Y al sonido de la final trompeta se levantará Atento estoy Señor Dispuesto estoy Habla profeta De tu palabra necesito Que trae la fe de rapto Y transformación Atento estoy Señor Dispuesto estoy Habla profeta De tu palabra necesito Que trae la fe de rapto Y transformación Música Este es el tiempo de la manifestación del Elías prometido. Con una doble porción está dando esa gran revelación que su novia necesita. Atento estoy Señor, dispuesto estoy. Habla profeta, de tu palabra necesito que trae la fe de rapto y transformación. Atento estoy Señor, dispuesto estoy. Habla profeta, de tu palabra necesito que trae la fe de rapto y transformación. Amén. 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 Amén.